Sí señores, y en nuestro primer informe les comentamos que el alcalde chilquense nuevamente cuestionó al burgo maestro de Huancayo, al no haberse ejecutado la obra de canalización del río Chilca. El Ministerio de Economía y Finanzas desaprobó el proyecto de canalización del río Chilca, una obra que fue observada porque había errores en el estudio técnico, sin ser considerado en el presupuesto general de la República 2012. El burgo maestro Abraham Carrasco explicó muy indignado que una vez más a Chilca se le trata como la última rueda del coche, haciendo perder un gran proyecto que no tan solo beneficiaba al distrito, sino a la misma ciudad de Huancayo, culpando al gobierno regional por su inoperancia y a la municipalidad de Huancayo, que no mantuvo la voluntad política. Han fusionado dos competencias distintas unas a las otras. El tema de la canalización es responsabilidad directa del Ministerio de Agricultura. El tema del mejoramiento vial es responsabilidad directa del Ministerio de Vivienda. Y en la formulación del perfil técnico se han fusionado los dos, lo cual es obviamente inviable, es incorrecto. Entonces, ese es por un lado. Y por otra parte, se ha presentado esto fusionándose los dos como un solo proyecto, lo cual no debió de haber sido así, sino más por el contrario, cada cual lógicamente tiene sus determinadas competencias, y por ese motivo es uno de los grandes problemas que ha acarreado para traerse abajo la famosa canalización de río Chilca. Exigiendo al gobierno regional de Junín, emplazando al señor presidente regional con el mayor y mejor respeto, emplazando al señor alcalde provincial, señalando de que Chilca se respeta. A Chilca no se le puede seguir tratando como a la sinicienta o como al patito feo, o como en todo caso al entenado. A Chilca se le tiene que tratar como a un hijo, tal igual se merece y le corresponde. La autoridad Edil de Chilca anunció que en los próximos días estaría reuniendo a toda la población para realizar una marcha de protesta frente al gobierno regional y la municipalidad, para que los responsables expliquen cómo se pudo perder la oportunidad de ejecutar tan importante obra. He tomado conocimiento de esto, debo manifestar y decirle la verdad a Chilca. Hay que lamentar de que por irresponsabilidad, en la parte técnica de los gobiernos, tanto provincial como regional y del Colegio de Ingenieros, lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas ha determinado, lógicamente, prácticamente, traérselo abajo la famosa canalización del río Chilca. Obviamente exigiendo al gobierno regional y al gobierno provincial de que Chilca se respeta y todas las atenciones también se merecen como otros distritos. Asimismo, la obra de canalización del río Chilca tenía un valor no menor a 51 millones de soles, siendo Chilca el promotor y gestor. El gobierno regional se ocupaba de los servicios técnicos para evaluar y ratificar los estudios y destinar el presupuesto. Sin embargo, el alcalde de Huancayo lamentó que el burgomaestre Abraham Carrasco se esté expresando contra él de esta manera, refiriendo que intentará solucionar estos problemas.